¡Hey! ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Estamos otra vez en este tutorial de Procreate en Español parte 3 y la vez pasada hasta aquí dejamos nuestro boceto entonces lo que hicimos fue en una capa nueva bueno, primero el boceto original le bajamos la opacidad como a un 30% más o menos y luego abrimos una capa nueva en modo normal y es sobre la cual estamos trabajando ahorita para poder hacer este boceto digamos un poquito ya más en limpio no es otra cosa que repasar el boceto original pero ya sin las líneas guía ya sin las líneas del alto de las cejas y de la línea de los ojos y la línea de la nariz y todo eso sino que simplemente nos vamos a repasar las facciones en este paso se darán cuenta sobre todo cuando no utilizamos cosas así como como este sombreado de cross hatching y todos estos efectitos que se le puede dar a un dibujo se van a dar cuenta que nos queda así como que muy muy limpio tan limpio que parece hasta como aburrido entonces no se preocupen más adelante con la pintura con el coloreado le vamos a ir dando unos efectos interesantes pero si es importante que ahorita limpiemos el dibujo limpiemos el sketch para poder tener una mejor visibilidad de que es lo que hicimos en este paso y que es lo que vamos a poder hacer después ok entonces aquí no estamos haciendo nada más que repasando el dibujo y lo queremos dejar bien bien limpio bien bien cuidada la línea y lo más que se pueda de hecho por ejemplo mi line art mis líneas no son así como que muy limpias a lo mejor hasta se ven muy caóticas pero más adelante con los filtros que le vamos a dar y con los efectos la verdad que la línea no se va a notar tanto yo creo que la línea es una cosa con la que debes de tener cuidado cuando realmente lo más importante de tu ilustración va a ser eso el line art sobre todo por ejemplo para cuestiones como efectos de entintado y todo eso pues si si es muy importante la línea pero aquí aunque mi línea quede a veces discontinua o a veces así como como dispareja créanme que más adelante no va a importar mucho porque realmente no le vamos a prestar tanta tanta atención les recuerdo una vez más que más adelante en los siguientes vídeos voy a estar compartiendo algunos tips trucos consejos de Procreate para que puedan colorear y dar efectos más rápido y con mejor calidad entonces les aconsejo que chequen ahí las listas de reproducción la lista de reproducción de tutoriales de Procreate la lista de reproducción de de cómo cómo dibujar este y algunas otras cositas que tengo por ahí en mi canal entonces si les interesa vayan y chequenlo este suscríbanse comenten mándenme por ahí el comentario que otras cosas les gustaría ver y con mucho gusto lo checamos aquí aquí voy a hacer el mismo truquito de el tutorial uno según si mal no recuerdo que es copiar la selección duplicar y voltear horizontalmente entonces aquí igualmente tomándolo del puntito verde lo giro y ahí lo voy a colocar tal vez no tan lejos voy a hacerlo un poquito más chiquito para hacer ese como especie de efecto de distorsión por perspectiva y lo voy a acomodar aquí porque estoy viendo que en la foto de referencia el pliegue del párpado superior está más cerquita de la ceja que lo que yo lo había puesto entonces me parece que por aquí es una buena ubicación voy a fusionar estas capas y si se fijan si quito el boceto original de la parte de abajo pues ya nos va quedando una línea más limpia lo voy a volver a hacer visible para seguir trazando un poquito un poco Gracias por ver el video 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 Procreate lo que hace es que como que reinterpreta la línea y la genera en un trazo más continuo, más uniforme Entonces esto hace que podamos generar curvas y rectas y mucho más limpias Gracias por ver el video Ok, con esto yo creo que ya está terminado el trazo Entonces ahora voy a quitarle la capa del trazo original y voy a fusionar estas capas Para dejar un boceto ya en limpio Si se fijan ya se ve mucho mucho más definido Gracias por ver el video Y pues con esto yo creo que damos por concluido esta parte del boceto En el siguiente tutorial empezamos a colorear y muchas gracias, nos vemos